Bueno, estamos con Alberto acá Vamos a ver si nos echamos al cuadrito Tomá Alberto, agarralo también ahí Millano está filmando Si te cae esto, está atado Listo, listo Bueno, todo bien Ahora vamos a esperar la brisa Ponete más así Vos vas a correr hacia acá Mira para adelante Y si te decimos corre, corre Y si te decimos frenar Listo, vamos a correr, dale Gracias Muy bien Sétate con Muy bueno ¿Cómo va? Si, si, muy bien No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!